¿Sabías que debes revisar la presión de tus llantas cada mes? Mantener las llantas infladas correctamente mejora la seguridad vial, el millaje de gasolina y evita la contaminación de nuestros sistemas de agua. No esperes para inflar. Revisa la presión de tus llantas mensualmente e infla las de inmediato si es necesario. Infórmate en www.dontwaytoinflate.org